Está todo bien. Te explota el teléfono. Contame eso, cuando te levantaste, ¿qué te pasó? ¿Viste el teléfono? Nada, porque, a ver, yo sé. ¿No estás arrepentido de haber escrito? Todo lo contrario, me quedé corto. Tengo más cosas, ¿eh? Esto es bisutería lo que tiré. Hay cosas graves. Apuñalar a un tipo en la calle es grave. Que cajoné en una causa así. Un día yo me voy a una confitería en Palermo, el Club del Golf, donde él había hecho un simulacro de casamiento. Y cuando salgo, se acerca un pibe al auto, me golpea el vidrio y yo meto la mano en el bolsillo para darle... Pensaba que era el trapito. Y me dice, Ventura, quiero hablar con vos. Sí, ¿qué pasa? Tomá. No, no, dice, quiero hablar. Yo soy el pibe que apuñaló Rial. ¿Perdón? Pero... Y después hablamos de amenazas. ¿Qué amenaza? No, me putió. Apuñaló. ¿Pero por qué? Me contó toda la lista. ¿Salió? Discúlpenme, muchachos. ¿No leyeron en los diarios lo que pasó en la época? Claro, perdón, lo que pasa es que silenciaron muchas cosas. ¿Pero cuándo fue? Al pibe le sacaron aire, no lo dejaron hablar. Según lo que me dijeron, casi lo mata. Me están cagando a pedo que mal los pibos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias!